Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Profesora, escuche La música del carnaval te quinta Cada vez que la escucho, recuerdo cuando lo bailé por fiestas patrias ¡Hermosa! Ay, amigos y amigas de toda la primaria, bienvenidos una vez más a Leemos Juntos ¡Ay! ¿Estaban ahí? ¡Hola a todos y a todas! ¿Escucharon? El carnaval de tinta Es una danza muy hermosa que mi familia también la baila en la celebración comunal de San Bartolomé En tinta, provincia de Carchis, o sea, en Cusco ¡Ah, sí! ¡Qué lindo, Carola! Yo también te tengo una sorpresa ¿De verdad? ¡Sí! ¿Recuerdas que te encantó cómo toda la comunidad ayudó a Tunky y al medio ambiente en el cuento de la semana pasada? ¡Sí, sí! ¡De acuerdo, profesora! Mi sorpresa para ti y para nuestras amigas y amigos es que... He invitado a la autora del cuento ¿La autora del cuento? ¡Qué pase, qué pase! ¡Ella es Lora Ramírez Ojeda! ¡Hola, Carola! ¿Cómo están, amigas y amigos? Estoy muy contenta de conocerlos y participar de este lindo programa ¡Hola, señora Luz! ¡Qué emoción conocerla! ¿Usted conoce personalmente a Tunky? He conocido muchos gallitos de las rocas, Carola Cuando viajé a las regiones de Guánuco y a San Martín Pensé en ellos cuando escribí Tunky y su comunidad Para hablar de ayuda mutua, pues ellos siempre viven en grupos de 10 o 20 ¿Usted no escribe siempre sobre sus viajes? ¿Conoce todo el Perú? Aún no conozco todas las regiones de nuestra hermosa patria Pero sí muchos lugares ¿Y sabes? No solo escribo de mis viajes También lo hago sobre lo que siento y observo de otras personas ¿Seguro tú también cuentas historias de tus amigos o familiares? Sí, y también me gusta escribirlas ¿Y tienes otro cuento? Sí, puedo contarte la historia de una familia que he escrito en forma de poema ¿Quieres escucharlo? Sí, chicos y chicas de primaria ¡Vamos a escuchar un poema! Empiezo entonces Poema claro oscuro De Luz Ramírez Ojeda Hoy te voy a contar la historia de una niña abuela Cuyos padres llegaron a la capital desde la Sierra de Puno y desde Chincha Costeña En Lima se enamoraron y decidieron estar juntos por siempre Y de tanto amor engendraron a Lucía en el mes de septiembre Esta niña hermosa que provocaba a Oes Tiene piel de leche y canela Y como la paterna abuela, los cabellos láseos y marrones Sus rasgos afroperuanos resaltan su carita de seda Y al correr de los años, en las fiestas, la estrella era Aprendió a zapatear y bailar con guitarra y cajón El festejo, la zamacueca, el tondero y el landó Los logró dominar en casa de los abuelos iqueños Y en la fiesta de la Virgen del Carmen con amigos sureños También aprendió a cantar y danzar Con la quena, el charango, el arpa y el cico Que mostraba en la fiesta de mamacha candelaria La festividad que el pueblo eleva como plegaria Cuando empezó el colegio, toda la situación cambió Los niños se burlaban de su boca y de sus ojos grandes Esto, a ella, mucho, mucho la perturbó Y decidió taparlos para que de ellos nada le demanden Un día que tenían que exponer cuáles eran sus orígenes Lucía quiso mostrar claramente la riqueza de sus raíces Con traje rojo de bolitas blancas con vuelo y matices Pensó, ahora sí me dirán me gusta de dónde vienes Pero sucedió que mientras bailaba un festejo Le dijeron, te mueves como una lombriz Otro a su lado la rodeó saltando como a conejo Y hasta uno rascándose la cabeza imitó a un mono trejo La profesora Paula intervino y le solicitó respeto Les explicó que lucía así al pueblo afro-peruano representaba Y que todos de inga y de mandinga éramos tataranietos Con lo que a todos dejó en actitud de aprietos Lucía, animada por el silencio de sus compañeros Se puso un poncho puneño y empezó a tocar el ziku Lo tocó unos segundos Cantó mientras señaló un quipo Y la emoción por su dulce voz los hizo llorar con esmero Cuando terminó de cantar, el silencio aún fue mayor Hasta que un largo tiempo de aplausos lo cortó Lucía, muy feliz por ello se sintió Y en su mente se borraban los días de dolor Tuvo la loca idea de en su teléfono música poner Escogió entre su larga lista de canciones una conocida salla Los niños poco a poco empezaron a danzar con agallas Y con una alegría cómplice que te emocionaría ver Desde ese día, Lucía cantó y danzó la música de sus raíces En todas las actuaciones y hasta en algunos países Acompañada casi siempre de los niños de su aula Y dirigidos con entusiasmo siempre por la profesora Paula Cuando Lucía creció y decidió qué haría Escogió estudiar la carrera de sociología Investigó cómo se dan en la sociedad las relaciones Y luchó cada vez que pudo para evitar discriminaciones Su compromiso es sólido como cemento duro Y por eso fundó su asociación Claro Oscuro Donde se rescatan y promueven las raíces de nuestros pueblos Y se avanza en su reivindicación como fue su sueño Ella se mira todos los días antes de salir a laburar En el mismo espejo en el que hace años se puso a llorar Se dice, te amo, Lucía, de ti estoy orgullosa Toma su bolso, cruza la puerta Y a seguir triunfando va presurosa ¡Qué bonito, Luz! Ah, ¿puedo llamarla así? Claro, Carola Me alegra que te haya gustado Tengo una curiosidad ¿Cuál? ¿Qué le dirías a Lucía si la vieras hoy? Mmm, creo que le diría que estoy orgullosa de ella También que estoy orgullosa de mí Y de dónde provienen nuestras familias Eso me hace pensar en todas y todos los que nos escuchan Amigas y amigos ¿De dónde provienen sus familias? ¿Qué costumbres conservan? Conversen con sus familias Con papá, mamá, abuelos O con sus primos Sobre de dónde provienen En qué lugares nacieron Y qué costumbres se practican allí Amigas y amigos Nos estábamos preguntando Si en nuestras familias Hay personas que A pesar de que están lejos De dónde nacieron Siguen cultivando las tradiciones Y manteniendo las prácticas Y conocimiento de sus pueblos Como yo Que bailé mi carnaval de tinta Claro ¿Qué nos dices de ti, Luz? Creo que mis orígenes afroperuanos y norteños Están en varios de mis cuentos En los personajes que piensan Creen Y practican las costumbres de mis raíces Luz ¿No tienes otra historia para contarnos? Tengo muchas, Carola Pero los voy a dejar con las ganas De escucharla para una próxima vez ¿Quién sabe si llego de sorpresa En algún otro programa? Entonces esperamos esa sorpresa En cualquier momento, Luz Luz ¿Es una promesa? Es una promesa, Carola Hasta la próxima, Carola Y amigas y amigos Chao, Luz Gracias, Luz Profesora Marita ¿Por qué no acompañarnos? Claro, Carola Chicos, chicas Yo me despido Los dejo con Carola Que creo que quiere decirles algo Hasta la próxima Chicas y chicos Tengo muchas dudas ¿De dónde vengo? ¿Qué tradiciones, idiomas y costumbres Son parte de mi cultura? ¿De dónde puedo sacar toda esa información? ¿Lo hacemos juntos? Podemos preguntarle a nuestras familias Chao a todas y a todos Nacional y el Ministerio de Educación presentaron ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero